Ese es tu Walkman Que moderno que es Todo muy superado, muy liberado No le llevo nada a Entel Me cuido la nariz El silencio termina mañana Me voy a despedir, chao El tiempo que yo soñé La eternidad es la dulce fe De que sigas conmigo por siempre Por siempre y por aquí Y cuando encuentro a un amigo Lo tengo que buscar Y voy al supermercado Buscando camadas El suelo que yo soñé La humanidad es la humanidad Después no tenía razón La balsa y que tomaba Estoy viviendo aquí en este mundo abandonado ¿Te acaso la venta? No ¿A quién? ¡Au! ¡Au! ¡Ajá! ¡Uh! ¡Au! 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 Yo pienso pagar El día de estoy aquí En San Juan te quise Yo te quise Y mira tus ojos una vez Viajando hacia mí Oye, oye, oye pana, mira ¿Cómo te traes esta vaina? Que no lo puedo creer, mira Oye, ahorita mismo, pues tú sabes ¡Aaah! ¡Aaah! Todo muy listado, ¿sí te pasa? Escuchando buenas músicas Muy FM ¡Tiene pilas! Telefón Tiraste ya del trampolín Papelón Sácate la albomina De la cipriantina Ya no tengo monedas del nylon Perdí mi peruquín Me sigo pavimentando Y llegaré hasta el fin ¡Alegría! ¡Alegría! ¡Oye! ¡Alegría! 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 Gracias.